Y ahora nos vamos a ubicar en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. ¿Por qué? Y porque al parecer hay cambios en las medidas, tanto aquellas que miden longitud, ancho, como también el peso. Esto es a nivel mundial. Hernán Ronco estuvo realizando esta entrevista que ahora compartimos con ustedes. Esta redefinición de las unidades de base del Sistema Internacional de Unidades tiene un impacto importante en la investigación científica y en el desarrollo tecnológico o en la industria de alta tecnología, porque va a permitir realizar mediciones con mayor exactitud a esos niveles. Ahora, en la vida cotidiana, las mediciones que nosotros hacemos, por ejemplo, de masa, en la vida cotidiana, cuando vamos al supermercado a comprar un producto o a la carnicería a comprar carne o nos pesamos en el médico para ver si engordamos o adelgazamos, no se ven influenciadas por este cambio porque tienen un nivel de exactitud muy inferior a donde impacta este cambio. Para dar una idea, una balanza de supermercado tiene una exactitud del orden del 0,5% y este cambio es varios dígitos, o sea, varios órdenes de magnitud más chico que esa exactitud. Entonces, una balanza de supermercado no aprecia este cambio. Sí se aprecia en los patrones de más alta exactitud que se usan en los institutos de metrología o en las mediciones que se hacen en el ámbito científico, donde sobre todo a determinados puntos de la escala, como ser muy bajos valores de masa o muy altos valores de temperatura, van a poder medirse con mejor exactitud. ¿Esto puede abrir la puerta a nuevos proyectos de aquí en adelante? Claro, esto lógicamente abre la puerta a nuevos desarrollos tecnológicos que antes se enfrentaban con la barrera que era la propia definición de la unidad de medida. No se podía medir la masa en kilogramos con mayor exactitud que la del propio patrón internacional que estaba guardado en Francia. Ahora esa barrera no existe más. Se va a poder medir, mejorar la exactitud en forma permanente porque la definición de la unidad no está definida por algo que es una barrera al progreso. No es solo el kilogramo. ¿Qué más se ha redefinido? No, nosotros, el sistema que nosotros usamos, que usamos en la vida cotidiana de unidades, que incluye el kilowatt hora cuando pagamos la electricidad o el metro cúbico de gas, es lo que se llama el sistema internacional de unidades. Se basa en siete unidades de base. De esas siete unidades, cuatro cambiaron ahora. Por eso este cambio es tan grande, porque es más de la mitad. Cambiaron el amper para la corriente eléctrica, el kelvin para la temperatura, el mol para la química y el kilogramo para la masa. Las otras tres, que son el segundo, el metro para la longitud y la candela para la intensidad luminosa, ya habían cambiado hace unos años. Por eso ahora no, ya tenían definiciones modernas, digamos. Las que quedaban con definiciones antiguas, digamos, desde el punto de vista científico, eran esas cuatro que cambiaron ahora. Entonces ya todas las unidades de base del sistema de unidades están basadas en constantes de la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.